¿Te preguntarás por qué estás aquí? ¿Eso no te lo tengo por qué contestar yo? Tú lo sabrás, a mí solo me han encargado esto. No solo mi trabajo, no. Es el puro placer que siento al realizar esto. Para mí es una forma de vida. Experimentar las sensaciones múltiples que a mí me causa. Ver cómo se tensa esa cuerda. Y el, a veces leve pero intenso, crujir de las vértebras al caer y al partirse. Aunque un alfeñique como tú, tan delgadito, no sé si voy a tener que tensar luego la cuerda. Para que termine de crujir. Me gusta más hacerlo con personas más gruesas. Sí, porque el chasquillo es mucho más fuerte. Quizás te estés preguntando qué sensación se obtiene de ello. La mía, puro placer. La tuya, ahora lo vas a comprobar.